Sabina Carvajal, Primicia 2019, una previa de Sabina Carvajal para todo el Perú. Con los maestros Alberto Mavila, Chalo, Efraín Aguirre. Amorocito mío, cariñito mío, amorocito mío, cariñito mío, yo te amo tanto, así me decís. Yo te adoro tanto, así me decís. Ese es el Yungor, Tayacajino. Como te quiero, cariñito. Si me quieres y me amas, ven conmigo. ¡Vámonos, Primicia 2019! Pasaron los meses, pasaron los años, pasaron los meses, pasaron los años. Yo no te quiero decir, yo no te amo decir. Yo no te quiero decir, yo no te amo decir. Tu grupo, los años de Tayacaja. José Luis Velito. ¡Arriba! 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 Y después de amarme, ahora me dejas ver. ¡Grabando para Mercurio Producciones! ¡Grabando para Mercurio Producciones! ¡Saludo para Juan Saldaña! ¡Tu Padrita no es mi pinto! ¡Para todos los amigos de la red social! ¡Mercurio Producciones! ¡Siempre con los éxitos de oro! ¡Puedes irte con quien quieras! ¡Eso no me importa! ¡Puedes irte donde quieras! ¡Tu amor no me importa! ¡Vaya bailecito! ¡Así se bailan pampas de Tayacaja con Cabamba! ¡Tocas! ¡Barbapatas! ¡Al Cabamba! ¡Puedes irte donde quieras! ¡Ayajocha! ¡Guaridamba! ¡Nuestra monocita! ¡Ya no te quiere! ¡Compártenos de transmisión, amigos! ¡Al Cabamba! ¡Campártenos de transmisión, amigos! ¡Caño! ¡Mercurio TV! ¡Siempre lo primero! ¡Y conmigo! ¡A Picha Corazón! ¡Vaile! ¡Qué deseas, abrazo! Besitos para todos los amigos!